La cuarta edición de Domingo de Paseo por la Paseo, en esta ocasión queremos hacer un encuentro de tradiciones donde se va a presentar algo, lo que nos acerca tanto, lo que nos llena de orgullo que son nuestras tradiciones. En esta ocasión nos vamos acercando el Día de Muertos, que son atractivos para toda la humanidad y queremos que en cada Domingo de Paseo por la Paseo, dejar algo de cultura, dejar algo especial y pues ahora dedicárselo al Día de Muertos, va a haber un concurso de mascotas, de disfraces y de niños hasta 12 años.